A veces tengo miedo de encontrarla Mis ganas de besarla me pueden dejar mal Es inevitable que lo sientas Que ganas de decirle la verdad A veces tengo ganas de escaparme Con ella solo un rato nada más A veces corro el riesgo de tentarme Es tan evidente que se nota Se nota que quiero besar su boca Y romper toda su ropa Y abrigarme con su juego Se nota que pretendo hacerla mía Escapar con ella un día Y abrigarme en su interior Se nota que quiero besar su boca Y romper toda su ropa Y abrigarme con su juego Se nota que pretendo hacerla mía Escapar con ella un día Y abrigarme en su interior En su interior A veces sueño tenerla en mi cama Besándole hasta el alma También un poco más No puedo controlar este capricho Deseo tener la oportunidad A veces tengo ganas de escaparme Con ella solo un rato nada más A veces corro el riesgo de tentarme Es tan evidente que se nota Se nota que quiero besar su boca Y romper toda su ropa Y abrigarme con su juego Se nota que pretendo hacerla mía Escapar con ella un día Escapar con ella un día Y abrigarme en su interior Se nota que quiero besar su boca Y romper toda su ropa Y abrigarme con su juego Se nota que pretendo hacerla mía Escapar con ella un día Y abrigarme en su interior En su interior En su interior